Madre mía que he salido en un vídeo de Yulae, pero que... ¿en serio? Venga, vamos a verlo Le di un billete Ah, son reacciones Es muy emocionante Sí, es verdad Aldana y Alex también Qué fuerte, chiquilla, por favor Muchísimas gracias, muchísimas gracias por mencionar los canales Tú fíjate la diferencia de las personas Una persona que realmente tiene buen corazón Eso para mí, yo se lo agradezco de todo corazón ¿Me dio 10 pesos? Qué corazón tan bonito tiene usted Yo saqué todo esto Pero se lo quiero regalar a usted para su hijo Ah, este es del primero ¿Por qué me va a dar 10 pesos? Porque necesitas ¿Me lo regalas? ¿En serio? Usted me dio 10 pesos, yo le doy 1.000 pesos ¿Este es el señor? El señor Miguel me ofreció estos dos taquitos de papita El año de hoy nos haremos pasar nuevamente por una persona en situación de calle Que portará una bolsita repleta de borlar ¿Se le cae? ¿Van a querer billete? Vamos a tratar de comprar ¿Son de verdad? ¿Se lo está tirando todo el suelo? Todos los puestos posibles Aquellas personas que nos echen la mano Que nos acompleten para ese taquito Para que nos llenen la pancita ¡Llego a mi bolet! ¿Eh? ¡Me sale el lomo michoacano! ¡Adiós! Mira, virgen, como tiene las manos Tenemos 40.000 pelucholares ¿Son perdón de verdad? Hostia, yo no conozco el dinero de allí, ¿eh? ¿Pelucholares? Mira, mira, mira Para que se vea más realista y que deje insucio más mi pie, ¿no? ¡Ahí, ahí! Que me acomplete de cinco pesitos para mi agüita ¡Ándele! Jefecita, jefecita hermosa Me hacen falta dos pesitos para una botella de agua ¡Dos pesitos! Tengo mucha hambre Hay gente que pasa, ¿eh? Ahí va Después me voy a tener cinco pesitos que me acomplete para un chicharrón ¿Y qué es eso? Lo disculpe, oiga ¿Es qué? Eso ¿Me dio 10 pesos? Sí ¿Cómo se llama usted? Andrea Andrea, qué corazón tan bonito tiene usted Usted me dio 10 pesos Y yo le doy 500 pesos ¿Por qué? Porque usted es de muy buen corazón Ah, me estás chorando ¡De verdad! Chareando De verdad Es que, mire, aquí tengo más En serio, mire Tengo mucho dinero ¡Mucho dinero! ¿Qué? ¿Qué? ¿Me estás grabando o qué? ¿Por qué estoy grabando, mire? Ahí, ahí, la pillada ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La pillada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿No? ¿No? ¿Este es en serio? ¿Sí? ¿Yo pensé que eso? ¿Por qué? ¿Sí me sacaste de andar 10 años? ¿En serio? ¿En serio? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mire usted me dio 10 pesos! ¡Qué fuerte! ¡Este es en serio! ¡Sí, de verdad! Gracias y me dio este de un 10 Lo hice de corazón pensando que usted hacía más falta que a mí Y neta, gracias Me tengo otros 500, chingada Por ser muy buena onda Muchas gracias Me encanta ¡Muchas gracias! ¡Neta! ¡Gracias, gracias! Gracias Súper emocionante, ¿eh? Gracias a usted porque me dio 10 pesitos ¡Mire! ¡Adiós! Se quedó, se quedó muerta Se quedó muerta No es para menos ¡Oh, tú qué bueno! Oye, carnal Uy ¡Qué carnal! No te escucho, es que no Me he reventado este timpano Te vengo a ofrecer una pizza de camaradas Ustedes no quieren una pizza para usted Víralo ¡Vamos a generar pizza juntos! ¡Bien, carnal! ¿Cómo que me voy a pudrir? ¡Ten un billete, güey! ¡Mira! Más adelantito hay una señora que está acostada Que al parecer vive en situación de calle Entonces ahorita vamos a llevarle una pixita Pero vamos a llevarle una surprise Oye, me acaban de regalar esta pizza ¿No quieres una rebanadita? Hola, el niño ¿Nos comemos esta pizza entre los dos? No la cochinando Se la usé que a usted Yo se la regalo ¿Y cuánto tiempo yo vivo viviendo aquí en Coyoacán? No, yo vengo de allá para acá, diario ¿Diario? ¿A qué hora se va? Hasta las 10 ¿Y cuántos dineros saca más o menos? 80 pesos Dependiendo el día Mira, yo saqué esto Yo saqué todo esto Pero se lo quiero regalar a usted para su hijo Tome Sí Yo ya tengo, tenga No, pero tú me lo... Aquí se lo pongo No, señora, aquí se lo esté Adiós Dios lo bendice, muchas gracias Adiós Madre mía Con ese niño todo el día en la calle Madre de Dios Qué bien hecho está Oye, mi hijita ¿Me acompletas para un agüita? Es que no tengo mucha sed Ándele Nada Antes ni le digo Tiene cara de enojón Tiene cara, pero como que de todo le molesta ¿Cómo se, no? ¿Cómo se, no? ¿Cómo se? Era cierto ¿Qué, jefe? ¿Por qué me va a dar 10 pesos? Porque necesitas ¿Pero cómo sabe que le...? Venga, jefe Venga, tantito Mire, mire Jefe, volteé Porque mire esto Jefe, volteé Le voy a dar esto Por duerme, bueno Bien, vamos a alcanzar a un señor Que nos obsequió 10 pesitos Perdón, no se bajen, no se bajen Jefe, que han visto un refresco, ¿no? ¿Pero este no es el primero? O, no sé ¿Me suena? Que me invito a otros 10 pesitos, jefe No, es cierto, jefe Venga Estamos grabando Qué buena persona es usted, jefe Es bien buena onda Mire, usted acaba de ganar todo este dinero para usted Sí Túmelo Por ser buena onda No, pero ¿por qué? Porque usted me dio 10 pesos Venga, jefe Ay, jefe Ay, jefe Rayando, eh Rayase, jefe Qué buena onda, jefe Mire, esto es una cosa misteriosa ¿Por qué? Porque usted me ayudó Y se los juro, no le pedí dinero a él Porque dije, pues Estaba esperando a otras personas Y el señor se acercó Y me dio 10 pesos ¿De veras? Es de veras ¿Te acuento de quién? De su servilleta ¿Eso es un chico malo? Hijo de nada No lo puedo creer Chido, jefe ¿Ustedes lo conocen? El Daniel El Daniel Chido, eh Que los vayan muy bien ¿No se lo esperaba, papá? No, no lo esperaba ¿Y por qué me dio 10 pesitos ahorita? Porque usted ve que lo necesite Gracias, jefe Que los vayan muy bien Por así Se los voy a dar a mis nietos Que los vayan bien Gracias, eh Y encima ni siquiera piensan Que dárselos a él Se los va a dar a sus nietos Ay Ay, jefecito ¿No me podrá completar 20 para mi consulta? Ándele 20 barritos Para mi consulta Aquí con el doctor Simi No sea malito 20 pesitos a completen Para mi consulta Bien, estoy afuera de la clínica Y el que me complete 10 pesitos Le vamos a dar 5 mil barros ¿Va? Disculpe, señor bombero ¿No tendrá 10 pesitos Para que me complete Para mi consulta? Pero gracias ¿De qué, jefe? Me lele mucho estómago No tendrá 10 pesitos Para mi consulta, jefecito 10 pesitos Ah, pasan de él, eh Ven, llevamos aquí un ratito Y a ver, vamos a ver Quien va a completar 10 pesitos Está complicado Vendame todo a su puesto, jefe No, no se puede ¿Por qué no? Aunque sea algo ¿Dónde me lo vende? No ¿Esto cuánto es lo menos? En 300 Vendame esta La voy a comprar Orale, sí ¿Por qué me la quitó, jefe? No, pues te la voy a quitar del gancho ¿La quieres con gancho? Sí Disculpe, no sé contar ¿Cuánto es esto? No, pues es mucha lana Pero ¿cuánto es esto más o menos? No sé, unos 2 mil Mire Ah, pero es mucho lo de él ¿Cuánto es esto, jefe? Ay, ese es como 2 mil barros Ay, güey Ay No, mató, mató Mira, aquí te hay algo más Te estoy diciendo Pero se te van a volar Ay, se te quedó uno, mira ¿Cuánto es esto? 500 pesos ¿Para cuántas monas me alcanza? Capuchingo ¿Por qué una maluquisa vender todo su puesto, jefe? Luego que vendo ¿Luego que vendo? Ay, jefe Le va a comprar todo el puesto Qué fuerte Qué fuerte Claro, luego que vendo La vida continúa ¿Qué hace el hombre? Oh, de verdad Déjeme subir, jefe Déjeme subir No lo deja Ando bien mal ¿Me pudieras llevar a mi casa? Madre mía Se mete por todos lados Nadie quiere la pavo Es buenísimo Bueno, es más Vamos a subirle un poquito más Del que me acomplete Cinco pesitos Le vamos a dar Diez mil lucas Diez mil morlacos Ay Disculpe ¿No tendrán cinco pesitos Para que me acomplete Para mi consulta? Ándele Cinco pesitos Gracias, jefe Gracias, eh Gracias Ya, es que ya me ha visto Que vamos de grabador Ay, buenas tardes Tenga, jefe Amiga ¿Qué vende? O sea que hay gente Que se da cuenta Que está grabando Y va Le da algo Para recibir Aunque fuerte Este es el campo de canasta, amigo Jefecito No he comido nada Dentro del día Vamos a poder agarrar Un taquito Este es nuevo, eh Mi jefecito Ah, que usted no me puede invitar Un charris Jefecito Ya sé lo que es un charris Ay Qué buen corazón tiene, patrón ¿Me puedo sentar aquí? ¿Me puedo sentar aquí? Dejeme sentar aquí, jefe No sea malito ¿Me dejas sentar aquí? Pues ya, siéntese ahí, hermano ¿Y como cuántos tacos vende así diario? No sé, menos de 100 ¿100 taquitos? ¿Y ahorita cuánto le sobran, jefecito? No sé, amigo ¿Y si le compro sus taquitos todos? ¿En serio, jefe? Le compro todos sus taquitos Dame todos ¿Qué corazón tan bueno tiene, jefe? Estamos grabando un video Muchas gracias por darme un taquito Que me ofrecemos un taquito Mira, ah, van con el coche ¿Además, gente? ¿Sí? Gracias, qué buena onda es usted, jefe El señor Miguel me ofreció estos dos taquitos de patita Muchas gracias, eh ¿Cuántos taquitos tiene, jefe? Pues se los compro toditos Ay, qué hambre Se los compro El hermano le voy a comprar los 20 Le voy a comprar los 50, ¿vale? ¿Cómo los tiene, oiga? A ocho, cada uno Ahí está, entonces son 800 Mil variditos De verdad, que merci Por ser buena onda, jefe Tome, jefe, voy a llevar los taquitos Los dos de que están re buenos, ¿eh? ¡Ay, Dios! Gracias ¡Guay! Madre mía, es que son la una de la tarde aquí Que yo estoy grabando Me estoy muriendo de hambre Esto no se hace ¡Mmm! Muy chido, ¿eh? Gracias, hasta luego Mira, se me hace agua la boca y todo Dios mío ¡Guau! Está súper bien caracterizado Y si me completan 15 pesitos Yo les acompleto 15 mil pesos Aquí en la clínica se le ha complicado bastante, ¿eh? Oiga, usted se ve de muy buena fe ¿No me puede obsequiar 10 pesitos para mi consulta? ¡10 varitos! Disculpe, patrón, cita hermosa ¿No tendrá 10 pesitos que me acomplete para mi consulta? Es que le le panza ¿Me podrá completar 10 pesos para mi medicamento? ¡Acomplétenme, jefe! ¡Hágame valer 10 pesitos! Yo sé que a usted le duele la pierna igual que a mí Jefecito, que me acomplete 10 pesitos para mi medicamento Solo me hace falta 5 pesitos para mi medicamento Mi buprofeno y mi paracetamol Jefecita hermosa Que me acomplete 10 pesitos para mi medicamento Es que me le le mucho Jefecito Se le complicó, ¿eh? Me podría comprar una agüita Es que no he tomado nada de agüita ¿Me podrá dar un charquito? ¿Me la vendes? ¿Me la regalas? ¿En serio? ¿Cómo te llamas? Este, Karina Karina ¿Qué corazoncito tiene usted? ¿Usted te ha vendido disculpe? ¿Mucho? No, pero disculpa bien a llorar ¿Cómo? No escuché, perdón Es que aquí se me reventó mi tímpano Me regaló esta agüita Muchas gracias Oiga, ¿y cuánto vende así al día? Unos 300 Diarios ¿Y si le compro todo su puesto? Se lo compro todito ¿Cuánto me vende su producto? No lo sé ¿No me cree? A lo mejor sí, claro Se lo voy a comprar Como usted ha sido muy buena persona Usted se acaba de dar 3,000 barucos 3,000 barucos Tome Tome Tómelo ¿Cómo crees? No creen Es en serio para usted Tómelo No me haga que le den más dinero ¿Dónde es su caja? Me tenga Me tenga más ¡Chingate! ¡Tenga! ¡Todo este dinero! Me regaló el agüita Me regaló el agüita Tómelo No, 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 en serio No, no, en serio ¿Quién de ya se le está cayendo? ¡Oh, mames! ¡Uy, uy! Son de verdad Mira cómo se matan ¡Para! ¿Qué si no los quieres, eh? No, 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 no ¡Rayese, rayese, miren! No, 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 no ¡Ay, no la locura! ¡Ay, no, no! ¿Me puede vender las gudupops? Es que las gudupops son necas, eh ¿Qué pensabas? ¿Que no te lo iba a comprar? No, no pensaba No, no, no Es que me regaló el agüita ¡Mmm! ¡Me jodla, eh! Ok Madre mía Adiós, cuídate, un buen eh Gracias Qué maldito Me encanta ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¿Para qué bueno? Vamos a tomarme la Ahí no la echamos, ¿verdad? Va, va Gracias Va Madre mía, que bien hecha Siempre termino llorando ¡Oh! ¡Qué mujer! ¡Deme cinco pesitos y yo le doy una de doscientos! Bueno, se están así ¡Dos! ¡Dos! El primero de cinco pesitos rápido les va a ganar dos ¡Dos! ¡Váres, córselos! está buenísimo madre mía qué emocionantes me encantan estos vídeos me encantan me encantan madre mía chiquillos es demasiado me ha gustado muchísimo muchísimas gracias nuevamente a Yulay por poner un pedacito de mi reacción al inicio del vídeo te esperamos te esperamos con los brazos abiertos estoy segura que tiene muchísimas cosas para contar Yulay sería un gusto poder traerlo al canal para hacerle la entrevista les mando un besito ya lo saben suscribirse al canal regalarme un like y nos vemos en el próximo episodio muach ¡Gracias!